Hoy veremos cómo el hombre más rico del mundo tratará al gobierno de Estados Unidos como si fuera una red social que pierde dinero. Escuchemos a Craig Trudel de Bloomberg. Gracias por acompañarnos. Comprendes a Elon Musk más que la mayoría de los reporteros. Trump anunció la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Dijo que Elon Musk y Viva Kramaswamy lo dirigirán juntos. ¿Cómo deberíamos esperar que esto se desarrolle basándonos en cómo Musk ha dirigido empresas en el pasado? En una palabra, podemos esperar caos. Y la verdad es que digo esto basándome en cómo ha dirigido Tesla y Twitter los últimos años, es decir, sus propias empresas. Tanto en el caso de Tesla como en el de Twitter, se vio claramente el hecho de que despidió a un montón de personas, lo cual terminó siendo un exceso. Unas semanas después de despedir a muchas personas, se arrepintió y les pidió si podían volver a trabajar porque las necesitaba. En mi opinión, será fascinante ver cómo se terminará desarrollando todo esto en Washington, en especial porque va a recibir mucha atención por lo inusual que será esta situación. Y digo esto porque Trump, particularmente, no es alguien que tolere los titulares negativos que perjudican a su gobierno. Me intriga mucho saber cómo se desenvolverá la relación entre Trump, Musk y Ramaswamy al trabajar en conjunto. ¿Qué observarás de cerca en los próximos tres y seis meses y en el próximo año? Bueno, ahora bien, aunque te parezca obvio, observaré cómo esta colaboración termina beneficiando a las empresas de Musk. En este momento, Musk está supervisando muchas empresas. Por lo tanto, él tiene muchísimas reglas que seguir y reguladores a los que responder. Y este no es un dato menor, ya que a Elon no le gusta mucho tener que responder a otros, seguir reglas ni tolerar la burocracia. La pregunta es si hay chances de que todo esto le salga mal. Y digo esto porque se está prestando mucha atención a cómo esto podría traerle recompensas y esperanzas. Por ejemplo, se cree que ahora Tesla tendrá mayores facilidades para que haya autos sin conductores en las calles de las diferentes ciudades del país. Hay que pensar en cuáles son los riesgos de todo esto. Y en qué tan tolerante será Trump si terminan habiendo consecuencias imprevistas y Musk se deshace de las diferentes reglas y regulaciones, así como también de la burocracia. Craig, ¿qué significa eso en términos de los nombramientos que ha hecho Musk, de quién ha puesto en su lugar y de cómo ha manejado toda esta situación novedosa? ¿Existe el peligro de que recorten demasiados puestos o de que recorten las cosas equivocadas en el gobierno? Esa es una muy buena pregunta, pensando en el futuro de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ya que hay reguladores que han establecido políticas que son muy beneficiosas para Tesla. Las reglas de la economía del combustible se volvieron más estrictas durante la administración de Biden, después de que la administración de Trump las debilitara en gran medida, y esta y otras decisiones que tomó la administración de Trump no beneficiaron a Tesla. Y esto es debido a que Tesla estaba a favor de hacer que los estándares sean más estrictos para sus competidores, en parte porque la compañía podía venderles créditos regulatorios a los fabricantes que no podían cumplir con esos estándares estrictos. Esta ha sido una fuente de ingreso de bastante dinero para Tesla a lo largo de los años, lo cual ha sido de mucha importancia para ellos, especialmente en sus primeros días. Este ingreso aumenta solo si los estándares se vuelven más estrictos. Teniendo esto en cuenta, si algunas de estas reglas y regulaciones desaparecen, esto podría tener consecuencias negativas no intencionadas para Tesla.